Hogar. Para evitar la concurrencia masiva a las guardias y evitar contagios dentro de los centros hospitalarios, se recomienda llamar a los siguientes números telefónicos. En todo el país, línea del Ministerio de Salud de la Nación, 0800-222-1002. Ciudad de Buenos Aires, 107. Juntos, podemos prevenir y evitar la propagación del coronavirus. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Pelota al piso, es una pausa que realizamos durante una hora para analizar dónde estamos y hacia dónde vamos en términos de economía y política. Gustavo Lacha Lázari, junto a un equipo de profesionales, te lo cuentan por Radio Conexión Abierta. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. ¡Gracias! 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 Licitación arreglada y cuando la presidenta le dijo, ahora vamos a hablar un poquito de lo de YPF, al presidente, acá tiene la lapicera, usala, usala Alberto, si hay humillaciones hay poco de ese tamaño, al otro día, en el mismo momento, perdón, un ministro manda un mensaje y dice, la lapicera que la usen los muchachos de la señora, que hacen las licitaciones a favor de una empresa. Y habla de medidas técnicas, del ancho, del diámetro, qué sé yo, el ancho de la chapa, el diámetro, del gasoducto, qué sé yo. Ok, base por altura, pero el punto es que al muchacho lo rajan inmediatamente, sac, roja directa, como un planchazo en tibia y peroné, pero no aclaran el ancho, el largo, la base por altura, el pipo radio al cuadrado, tres pipos radio, cómo era el diámetro de los caños del gasoducto. Pues debieron haber puesto un planito, no muchachos, el caño tiene que ser así, lo hace tal empresa, listo, otra cosa mariposa. Ok, no quiero hablar de temas técnicos que no conozco, pero intuyo que gasoductos hay por todos lados y que debe haber en el mundo más de una empresa haciendo gasoducto. Pero bueno, ponele que no, explíquenlo hermano, ponen un cuadrito, una circunferencia, marcan tres pipos radio y dicen que este gasoducto lo puede hacer solamente fulano de tal y otra cosa mariposa. Pero no, lo que le molestó al presidente es el off, es que alguien haya hablado en off, independientemente de lo que dijo, habiendo dicho una barbaridad. Así que a mí me parece que hay temas políticos absolutamente calientes para ir teniendo en cuenta, ¿no? Y si en la Argentina hay un disparador político, mi sugerencia es, muchachos, pongan la mano en el bolsillo. Porque no es un disparador político en un país normal, no es que en Suiza el presidente se enojó con el vice y rajaron a un ministro por eso. Es que es un país que es un polvorín macroeconómico, con un grado de desconfianza muy alto, donde estamos más cerca de implosionar que de explotar, y bueno, el cisne negro político puede venir por cualquier lado. Las hiperinflaciones siempre son debilidad política, más inconsistencias profundas macroeconómicas, no cualquiera, profundas, en la Argentina son profundas. Llámelo a esa inconsistencia profunda, el brutal exceso de dinero que hay, producto de haber emitido durante dos años, 7% un año y 3% del otro, son 10% del producto, 11% del producto en emisión monetaria, muchachos, eso es complicado. Y a eso le falta el cisne negro político que genere la desconfianza y la corrida del peso. O sea, estamos a dos pasos de una hiper, y los tipos se la pasan haciendo estas cosas. Bueno, un breve editorial tipo, no breve editorial, una aclaración. Se cumplió el 100 años de YPF, ¿no? Justo en el festejo de los 100 años de YPF, es que Alberto y Cristina se hablan ahí con esas indirectas, Alberto citando a Spinetta. O sea, de Mica, tendríamos que poner en algún momento algo de Spinetta, porque hay que hacer un... Perdón, Flaco, loco, porque lo cita este tipo, debe estar... Realmente, no, no, el Flaco de Spinetta no merece ser citado por esta gente. Pero bueno, dejémoslo ahí. El punto es que YPF es la primera empresa petrolera pública del mundo. Ningún estado se había animado a tener una empresa pública de petróleo hasta 1922. Cuando un episodio puntual, estos cines negros de la historia, un episodio puntual, tal como el hecho que la firma Standard Oil no le haya vendido... O la Shell, no sé cuál de las dos fue, no le haya vendido a Mosconi combustible para los aviones porque no había pagado la incipiente Fuerza Aérea Argentina, el ejército con su división de aviones en aquel momento, el tipo se calentó y dijo, no, esto lo tenemos que tener una empresa pública, porque no puede ser que dependamos del pago o no de una cuenta para que nuestros aviones puedan volar. Esta es la historia de YPF, YPF nace en virtud de eso. Nace en 1922, y yo quiero tomar esto para que vamos a anotar, 1922 menos 1907, o sea, nace 15 años después del descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia. Y el descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia es 20 años después de 1886, donde se dictó el Código de Minería. Y el Código de Minería, en el artículo 7 de aquel momento, después se cambió, hoy la Constitución dice otra cosa, dice que el petróleo era de la nación o de las provincias según el territorio en el que se encuentran. O sea, la propiedad, no del petróleo, los recursos minerales, del subsuelo, era del petróleo, era de la nación o la provincia según el territorio en el que se encuentran. En aquel momento había muchos territorios nacionales, había provincias, pero toda la Patagonia, el territorio nacional y la parte del Chaco, etc. Pero en el artículo 9 establecía que el sector público no podía explotar el petróleo. ¿Por qué explotar la minería? No hablaba de petróleo porque el petróleo no estaba. Explotar la minería. Es decir, el artículo 7 dice, la minería del Estado, el subsuelo es público, el particular va a tener que pedir permiso y pagar una regalía por eso, el derecho de uso. Y el artículo 9 decía, pero el privado, el sector público no puede de ninguna manera explotarlo, por el riesgo que importa. Es una actividad esencialmente riesgosa que la hagan los privados. Fíjate qué privatista era el código de minería en su inicio. Pero 20 años después, por eso yo soy de la idea que la Argentina empieza a decaer en la primera década del 10, del siglo pasado, 1910, 1920, ahí ya nos volcamos. 20 años después, en 1907, por casualidad, en Comodoro Rivagavia, buscando agua, la dirección fiscal de hidrología, encuentra petróleo. Es una casualidad. Y lo primero que establece Figueroa y Corta, presidente conservador de la generación del 80, la postrimería es el final, es un área de exclusión de cinco leguas a la redonda, que llegaba hasta el mar incluso, en la cual ningún particular podía pedir permisos de cateo. ¿Qué dijo el tipo? Acá, esto es petróleo, esto vale, se lo quea el Estado, campeón. No, pero el código de minería, bueno, el código de minería, chao. No, no le dieron mucha bola, ¿ok? Y ahí empezaron concesiones privadas y públicas en distintas zonas de Comodoro. La Argentina empezó a tener una efervescencia privada petrolera muy fuerte. Yo acá recuerdo, y lo voy a nombrar, a Guillermo Yates, que fue presidente de Sol Petróleo, con quien trabajamos estos temas, con Martín Simoneta, un grande Martín, el tema que me lo encontré en la Fundación Libertad, campeón del milenio, el tigre Simoneta, y estudiamos este tema, ¿ok? El petróleo era público, y ya después, 15 años después, la Argentina había virado, y de aquel código de minería que le prohibía al Estado meterse en la minería, aparece la primera empresa pública de petróleo que es YPF, ¿ok? De la mano de Mosconi, por un enojo que estuvo, creo que con la Shell. Esto se lo voy a googlear, lo voy a buscar, en algún momento lo encuentro. Conclusión, 100 años después, ¿cómo celebra Argentina este hecho histórico? Peleándose un presidente, una vicepresidenta, y rajando un ministro. Argentina es la decadencia, pero absoluta. Grande Adorni lo vio el otro día, fin, estamos acabados, dice Adorni, ya está, terminó el partido. ¿Cómo hubiera sido la historia? Esto es una pregunta contrafáctica, se lo dejo a los muchachos que nos están escuchando, a los chicos y chicas, porque ayer escuché a Guzmán, después de la entrevista voy a hablar de eso. Cada tres minutos decía, hombre, mujer, qué sé, yo entiendo un carajo. Todos los géneros nombraba el muchacho. Una pregunta contrafáctica, y lo dejo como tarea para el hogar. ¿Cómo hubiera sido la Argentina si el petróleo, el subsuelo hubiera sido privado? Si el acuerdo hubiera sido entre empresas exploradoras de minería, en este caso de petróleo, privadas, con el superficiario, y si las empresas privadas hubieran competido entre sí para lograr mejores beneficios al superficiario, y a la vez salir con los mejores precios y la mejor calidad para el mercado. No, la Argentina eligió un modelo monopólico, oligopólico, en base a una empresa pública preponderante, que en algún momento distribuía las cuotas de petróleo, y cada privado tenía que ir ahí a rasquear a la Secretaría de Energía para que la mesa de combustible le dé la asignación que le corresponde. En algún momento funcionó bien, en algún momento funcionó mal, pero la Argentina hoy es un país deficitario de petróleo, histórico, deficitario de energía, siempre nos faltó energía, era la famosa restricción energética argentina, con cuatro años entre 1958 y 60, 62, y la década del 90, donde tuvimos superávit, después lo demás fue siempre déficit, siempre quilombo, siempre estos líos para hacer un gasoducto, y ese tipo de cosas. Bueno, ¿cuán distinta hubiera sido la historia? Si hubiéramos seguido el principio de la excesión, donde el subsuelo pertenece al superficiario, el propietario de la superficie es dueño del cielo, y del subsuelo hasta el infierno, dice el derecho sajón. Pero bueno, el punto de eso no sucedió, a cambio de eso tuvimos una gran empresa estatal de petróleo, que nunca pudo ser todo lo eficiente que debió haber sido, porque los cuadros técnicos los ha tenido, y durante mucho tiempo se usó también para hacer política social, y PF llegó a tener hasta hoteles de alojamiento, cuando la privatizan no sabían ni lo que tenían, había grúas y camioncitos por todos lados, pero tenían fábrica de aerosoles, hoteles de alojamiento, supermercaditos, despensas, es un desastre. Ese desastre aspira a ser devuelta desde que se estatizó en el año 2012, con 13.000 empleados, estamos en el 2022, a 10 años de la reestatización, ya tiene más de 21.000 empleados. Ok, ya volvemos a las andadas. Le pregunto a Mica si está el amigo, Mica me da menos bolilla que en mi casa, Mica, a ver, está, si está el amigo, ¿cómo se llama? Franco, porque vamos a hablar de política y vamos a enlazar con esto. ¿Está Franco? Ahí está, entonces si está Franco, listo, no hablamos más. Franco Rinaldi, pero Dios supo lo que hizo cuando lo puso en mi camino a Franco, qué grande, ¿cómo anda Franco? Gracias por estar, che. ¿Cómo estás, Lacha, querido? Qué placer hablar con vos. Pero para mí me encanta hablar con vos, Franco. Y quiero hablar porque hoy necesitaba un politólogo, necesito alguien que me guíe en algo, no entiendo nada, explícame el quilombo en que estamos. Pero desde la política, si podés. Si te animás, porque esto la verdad que es para guapos. Bueno, no sé si tengo muchas cosas novedosas para decirte inicialmente, pero probablemente, conversando, podemos pensar juntos en qué lugar estamos y hacia dónde vamos. Mi impresión inicial, querido Lacha, es que tenemos un presidente que nació con el pecado original que él no tenía el poder, en lo que José Pepe Nun le dio en llamar el vicepresidencialismo, inauguró una anomalía en nuestras formas de gobierno, y en donde quien manda de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, era vicepresidente de la nación, no el presidente. Ahora quedó absolutamente blanqueado mal, como en pocas veces. Totalmente blanqueado y en el peor de los mundos para el presidente de la nación, porque, digamos, no hay nada peor que te pueda pasar cuando vos estás conduciendo el Ejecutivo Nacional, o conduciendo una empresa, o lo que sea, que todo el mundo se dé cuenta que en realidad vos no mandás, que el que manda es otro. Eso es lo peor que te puede pasar, porque produce una desautorización en un efecto dominó que es irreversible para tu administración. Con lo cual yo no me imagino hoy por hoy, Lacha, ningún cuadro intermedio, ni primera línea, ni segunda, ni tercera línea, que le esté dando bola en nada a lo que ordena Alberto. ¿Quién hoy por hoy le puede hacer en su sano juicio caso Alberto sin pensar primero si esto no molestará a Cristina? Porque el tema es este. Culfa, ¿por qué se va? Porque molestó a Cristina. Entonces lo que digo es que no hay ningún funcionario hoy en la Administración Nacional que vaya a querer hacer algo, por más que venga la orden del Ejecutivo, que primero no pregunte o averigua o se interpele a sí mismo sobre si esto que hago no generará algún conflicto o un cortocircuito con la señora de Kirchner, que es quien gobierna de verdad. Así que yo lo que creo es que eso igual es la consecuencia de un presidente, querido Lacha, que arrancó diciendo él mismo que si Cristina... Mirá, hay una nota que él dio un mes antes, ponerle un mes y medio antes de que la señora de Kirchner lo designara presidente de la nación, candidato a presidente de la nación, que él habla en Radio Nacional con María Julio Oliván. Y él le dice a María Julio Oliván, le dice, mirá, yo lo que quiero es que acá Cristina o decida si ella va a jugar o que se vaya a su casa. Porque lo peor que nos podría pasar, dicho por Alberto Ángel Fernández, presidente de la nación, formalmente hablando, lo peor que nos podría pasar es que Cristina designe a alguien para que vaya a ser candidato y sea un títer en la casa de gobierno y el poder esté en Juncal y Uruguay. Palabras textuales de Alberto Fernández. Y aparte semanas antes, no cinco años antes. No, no, un mes antes, sí. Cuatro, cinco semanas antes de que lo designara ella. Con lo cual él mismo, digamos, uno puede decir cualquier cosa de Alberto, pero lo que uno no puede decir es que es un hombre que no conoce los entramados del poder y cómo se construye el poder. Además es un hombre del peronismo, con lo cual él sabe lo que es un proyecto de poder como es el justicialismo y él sabía que asumía sin fuerza y sin poder. Yo creo, sin embargo, querido Lacha, que ahí es donde se ve el temperamento de las personas y de los individuos, porque los individuos, y además nosotros como buenos liberales creemos fervientemente en eso, él tuvo la oportunidad de ser un individuo que, si vos querés, rompiera las cadenas de la imposición que le había puesto Cristina Fernández de Kirchner, ese pecado original que estaba viciando y anulando prácticamente su poder. ¿Qué fue la pandemia? La pandemia a Alberto no le hizo mal, le hizo bien. Obviamente que, como todo gobernante, lo está haciendo ahora Biden en Estados Unidos, lo hicieron otros en Europa, etcétera, etcétera, él le echa la culpa de su fracaso, él le echa la pandemia. Obviamente, a la administración anterior y a la pandemia. No es que la administración anterior no tuviera responsabilidad, ni culpa ni se hubiera mandado, no hubiese sido un fracaso, si vos querés. Pero digo, él le echa la culpa a la administración anterior y a la pandemia. La verdad es que la pandemia a Alberto le hizo un favor monumental. Y además, querido Lacha, le puso sobre la mesa algo totalmente inesperado, que es para los corajudos, que es 70, 80% de imagen positiva. No existía Cristina Kirchner en abril-mayo del año 2020. No existía. Y dejó pasar. Mira, todo Alberto. ¿Y cómo se entiende que dejó pasar esa oportunidad? Bueno, porque yo creo que existe la individualidad y existen los caracteres personales. Y él dijo, ¿voy o no voy? Y dijo, no voy. Probablemente Lacha, probablemente Alberto sepa perfectamente que a él no le daba el... que no tenía el margen suficiente. Yo me imagino que él habrá dicho, me falta gente, me faltan funcionarios, me faltan personas para ocupar 20.000 funcionarios que necesito para poder decir, listo, me libero del kirchnerismo puro y ahora este es el gobierno de Alberto Fernández, etcétera, etcétera. ¿O habrá pensado que él iba a durar mucho y que más adelante él lo iba construyendo solo? No sé. Digo, pueden ser mil cosas. A mí me da la impresión que cuando él tenía la oportunidad insólita y totalmente inesperada de poder avanzar y decir, ahora sí, este es mi gobierno, la oportunidad, por las razones que sean, la dejó pasar. Y ahora lo que tenés, perdón, y te cierro con eso. Y ahora lo que yo creo que lo que tenemos, querido Lacha, es un hombre que simplemente quiere ser un expresidente. todo lo que veo, todos los movimientos, incluso el desplazamiento de Curfa, que lo hunda Curfa, lo que ya había pasado con la ministra de Justicia, ya pasó con un montón de cosas. Yo lo que veo es un presidente que lo único que quiere es cuidar así como su página de historia de Wikipedia o su página de historia de estos historiadores peronistas, revisionistas que hay ahora, en donde digan Alberto Fernández fue un expresidente, o sea, terminó su mandato. Eso es lo que yo único, yo digo, veo denodados esfuerzos mientras el país se hace pelota, veo denodados esfuerzos por la figura presidencial de simplemente llegar al 10 de diciembre del 2023. El tipo debe decir, me quedan 700 días. Eso. A ver, pero para el mérito de haber llegado no es mérito, o sea, va a quedar como el peor presidente de la historia, el Wikipedia no lo levanta ni a palos. Yo creo, yo creo igual que vos, querido Lacha, pero creo que a él no le importa. Él va a decir, bueno, eso se lo dejo a la discusión que se la dejo para la política y para los historiadores. Si hubo uno peor que yo, él siempre va a decir que hubo otro peor que él. Sí, lógico. Ahora, permíteme una cosita. Estamos, o sea, te sorprendería mucho si hubiera algún enroque, no enroque porque nos puede pasar el presidente a vice y la presidenta, pero si hubiera algún cambio, o sea, a vos te sorprende mucho, o sea, con lo cual sería grave que no te sorprenda si mañana, no quiero ni mencionar, pero cae el presidente. Está en el menú de posibilidades. La valoración te la dejo a vos, querido, querido Lacha, pero honestamente a mí no me sorprendería. Y yo te hago una pregunta a vos, que peinas algunas canas al igual que yo, yo cada vez tengo más cano y yo no lo puedo creer. en mayo, mayo, abril, junio, te diría si querés, de 2001, ¿vos pensabas que el 19 y 20 iba a pasar lo que pasó? No, 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 ni la primera semana de diciembre pensaba eso, ni con el corralito. Es más, te acordás, vamos a hacer un poquito, una mini, una mini historia para los jóvenes que nos puedan escuchar y que nos puedan ver en la posteridad. en septiembre del 2001 justo antes horas antes del atentado a las torres gemelas Argentina metió el, no me acuerdo si era que terminó de abrochar el megacanje o el blindaje con lo cual los funcionarios del gobierno de la alianza celebraban porque decían, justo lo metimos antes y parecían que habían comprado el tiempo suficiente para terminar la gestión para terminar la administración y abonando lo que decís vos, el otro día de Pablo mostraba unos gráficos interesantísimos que decía que si el primero de abril, el 30 de marzo del 89 le preguntaban por la hiper y iba a decir, no, imposible es viable, y en dos días se le explotó todo por el aire es que la dinámica en la Argentina, bueno yo estoy muy preocupado, eso es un terreno que vos lo manejas mucho mejor que yo pero estoy muy preocupado porque lo que estamos viendo en términos de liquidación en términos de liquidación de exportación es magnífico los términos de intercambio son aún mejores que lo que tenía el expresidente Néstor Carlos Kirchner el padre de esta criatura de esta desgracia monumental que nos gobierna y sin embargo estamos con una escasez de dólares monumental yo digo entre el combo el combo de hiperdebilidad política de un espacio digamos de una oposición adentro del oficialismo que no es precisamente republicana y respetuosa de los mandatos constitucionales e institucionales y un hombre con una debilidad manifiesta e inocultable valga la redundancia yo honestamente te digo no me puedo arriesgar a decirte me sorprendería que que no termine más a los últimos 12 meses de la administración porque aparte eso les encanta viste te acuerdas que a Dualde le encantó finalmente terminar el mandato de el mandato de de la Rúa que es lo que finalmente terminó haciendo él llegando hasta el 2003 previamente se voltearon Camaño Puerta Adolfo Rodríguez o sea entre ellos también se tiran porque viste que acá se construyó el mito de que los peronistas terminan los gobiernos no terminaron los gobiernos de hecho incluso el mismo el mismo expresidente y senador como le decía Pedrito Berbicki el senador Dualde que le decía así en página 12 tuvo que entregar antes después del evento de Cotex Antillán entonces lo que digo es entre ellos se hacen golpes se hacen autogolpes la división que tienen es monumental se odian y se detestan se acusan de peronista no peronista están con el peronómetro midiéndose midiéndose de aceite a ver quién es más peronista que el otro lo tenés a Moreno puteándolo pues entonces yo lo que digo es honestamente no me sorprendería porque aparte qué es lo que veo que por un lado tenés a Alberto queriendo llegar y queriendo decir yo terminé mi mandato y por el otro lado tenés a la señora de Kirchner diciendo yo necesito que cuando nos vayamos porque ahora en el 21 se perforó ese piso histórico de núcleo duro que parecía que era intocable del kirchnerismo entonces yo lo que creo es que la señora de Kirchner dice cuando nos vayamos quiero tener la mayor cantidad de fuerza política posible y ahora estamos perdiendo ahora estamos perdiendo un montón y la administración de Alberto arrastra necesariamente el capital electoral del kirchnerismo hacia abajo ahora hacia abajo al límite es insospechado puede pasar cualquier cosa cómo lees no te voy a sacar más tiempo del que dispone porque no sé si tenés algo ahora pero te saco un par de minutitos más cómo lees cómo lees la llegada de Scioli no es a ver para mí era el candidato era el candidato para ellos estoy seguro no sé porque siempre siempre tuve esa sensación pero a un puesto que no va digamos qué viene a mostrarlo no creo que venga la pregunta es no creo que venga a gestionar el desarrollo productivo ya está están quemados esto pero ¿a qué viene Scioli? ¿no es una jugada muy fuerte? ¿no es una ficha fuerte? pero Scioli fue el candidato a presidente de Cristina Kirchner en el 2015 para competirle a Macri por eso mismo te digo es un hombre que responde más a Cristina que a Alberto y infunde Cristina es peronista y es kirchnerita pero no es boluda ella necesita también algo que necesita alguien que más o menos pueda articular una conversación compleja con sectores empresariales etcétera etcétera y yo creo que para eso lo ve lo ve bien a Daniel que ha mostrado que puede ser todo lo genuflexo que un hombre puede ser y que está dispuesto a humillarse todo lo que haga falta Daniel Sion le ha dado la muestra de que si hay que humillarse él se humilla si hay que arrastrarse él se arrastra o sea que imagínate y al mismo tiempo es un hombre que puede que finge bien o que digamos que genera una sensación de dialoguismo y qué sé yo que por otro lado eso a Cristina Kirchner le sirve tener funcionarios así siempre le sirvió porque entonces eso a ella le permite putear desde la tribuna ella se hace la bravucona desde la tribuna porque tiene a otros que se sientan hablan conversan arreglan ahora no es una probada ver cómo mide porque tiene una imagen negativa terrible cómo mejora un poquito la medición a ver si lo postulan podría ser yo creo que eso inicialmente no es la no es la jugada yo creo que una cosa lacha que a veces nos equivocamos en la Argentina es que como el medio pelo es tan grande y está tan extendido y la precarización de todos los oficios y de las profesiones es tan grande y es tan apabullante que en general le atribuimos por ejemplo a Cristina Kirchner viste acá les encanta a todo el mundo atribuirle a Cristina Kirchner todo el tiempo movidas espectaculares le añaden brillanteza a cada cosa que hace a cada cosa que dice ayer lo escuchaba el publicista Agulla decía no que él se sacaba el chomero con Cristina escuchame vos pensás que Cristina piensa de sí misma que fue brillante la movida de Alberto yo creo que no yo creo que hoy no está nada contenta de hecho le está sucavando el gobierno con lo cual ella misma está mostrando su capacidad para equivocarse y trata de remediarlo lo que sí no tengo ninguna duda es que es una persona absolutamente pragmática todos aquellos que pensaron que Cristina era una humanista una progresista que era de centro izquierda que en realidad eso es todo verso eso siempre fue verso y ella no tiene ningún problema ni ningún prurito en mañana aplicar las políticas exactamente contrarias a las que aplicó durante ocho años ella estando al jefe al mando del ejecutivo para mí lo único lo único que es eterno en Cristina es que todo lo que haga lo va a hacer con la banda que lo rodea para mí para mí la corrupción es la médula del kirchnerismo no es no es una tentación una caña en el aire me explico sí sí incluso viste hay algunos analistas algunos de ellos bastante reputados que dicen con perdón de la palabra que dicen habitualmente que en realidad lo que está tratando es de zafar de la cárcel muchachos no Cristina no va a ir presa nunca ya no va a ir presa aparte por edad no va a ir presa Cristina no tiene miedo a ir presa ni siquiera me parece que tenga miedo a que pueda ir presa la hija que dicen que no tiene un fuero Cristina piensa y vive para trabajar para tratar de construir siempre un proyecto de poder eso es lo que me interesa a Cristina es una persona absolutamente pragmática que tiene un proyecto de poder lo hizo Alberto presidente porque era lo más viable para poder reinstalar y hacer resurgir su proyecto de poder salió mal voy a hacer una pregunta para Bogotá pero ¿cuál es el vencimiento vegetativo de Cristina? tiene 70 a los 80 va a seguir rompiendo los pies como ahora pregunta no tengo la menor idea no creo que no lo podemos saber nosotros la hacha creo que trabajamos activamente para que para jubilarla en términos simbólicos y políticos lo antes posible pero me da la impresión de que el promedio es tan malo es tan chato en la Argentina y la contraposición de valores y de éxitos en la gestión porque vos y yo podemos tener ideas claras como tenés valores claros de que hay que eliminar regulaciones de que hay que bajar impuestos de que hay que achicar el gasto del Estado que hay que achicar al Estado increíble inclusive etcétera etcétera las podemos plasmar de una manera exitosa bueno vuelven siempre ellos lo que aprendimos de la experiencia 2015-2019 es que a Cristina Kirchner no se la puede jubilar no se la puede jubilar y no se puede decir no vuelven más no vuelven más es simplemente un tuit no es más que un tuit aparte con esto te cierro el peronismo el kinerismo en particular yo lo defino como la viste la película siempre me olvido es tan boludo no puedo ser Terminator si cuando el tipo lo caga en los palos y explota todo el cristal líquido y queda tirado por todos lados y a los dos minutos se empieza a formar de vuelta y queda enterito viste bueno no lo de por muerto nunca el kinerismo nunca nunca hay que ganarle por 20 puntos de hecho de hecho querido Lacha te tiro esto y no para abrirte otra viñeta pero te digo de hecho me parece que incluso estamos viendo ahora que juegan en varias canchas juegan en varias canchas epa a ver cerrame esa dale no me digas no porque financian otros espacios políticos ya lo lo hicieron antes lo van a hacer ahora y lo van a hacer el año que viene con tal de de que no haya un espacio que tenga garantizado el éxito del 23 están jugando en varias canchas y van a jugar en varias canchas no hay ningún problema no se puede hacer política sin plata eso lo tiene clarísimo el kinerismo eso es lo que les enseñó Néstor Kirchner Néstor Kirchner enseñó dos cosas yo creo políticamente en la Argentina uno que en la Argentina se pase cualquier cosa y dos que no se puede hacer política sin plata digamos lo evidenció si vos querés era algo que todos estás inaugurando mis cinco minutos de desazón porque yo tengo jajajaja tengo pido cordón porque no tenemos guita maestro estamos en el horno con papa escuchame y bueno pero ¿sabes por qué te digo? yo tengo yo 12 horas del día pienso que esto vamos para arriba y Argentina no la para nadie y 12 horas por día digo esto va a Somalia o a Haití porque Somalia se está mejor y y estás inaugurando y pero en bloque de cinco minutos con lo cual me metiste en esos cinco minutos de de fulería porque si la política es eso estamos jodidos y es eso bueno la política no es solo no es toda la política eso es pero es una parte importante y es la parte que al kirchnerismo le conviene más porque ellos reinan en el polvorín si la Argentina es un polvorín el kirchnerismo dice cuando hay quilombo nadie mejor en el quilombo que nosotros claro claro si don don Franco a ver cuando te haces un presencial loco cuando te venís acá cuando vos me indiques cuando me indiques ahí estaré esta de 18-19 este lugar es tuyo así de corta los miércoles me va a encantar ir me va a encantar ir el programa completo dale porque aparte después antes de esta nota dijimos que vamos a hablar de otros temas y nos animamos y hablamos después tiramos el programa al diablo y chao cerramos no venimos más dale si señor que grande Franco si que placer loco gran análisis dale y dada la dinámica te voy a llamar de vuelta rápido hacemos el presencial ¿te parece? gracias soy tuyo sos mi jefe que grande campeón gracias por estar loco abrazo hermano chao campeón chao chau chau ¡Suscríbete al canal! 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 porque esto no es, como decía Franco, no se le escapa la tortuga, es una tipa muy piola, muy viva, sin ser una luminaria, por supuesto. ¿Qué hizo? Se agarró de una frasecita de uno de los expositores que dijo, no, yo cuando tengo listas de precios con la inflación tengo que remarcar todos los días, y lógico hermano, si tenés 30.000 productos, te llueven 10, 15, 20 listas de precios por día, de las distintas gamas, de los 30.000 productos que vendés, es razonable que tengas un tipo remarcando, ¿qué va a ser el tipo? La vuelta a carnero, le metes un boleo, se hace la vuelta a carnero. Pero bueno, como otro tipo no laburaron nunca, no saben que cuando te suben los costos, vos tenés que tratar de vender un poquito más caro, porque si no te fundís. Entonces, después si lo podés lograr vender o no, es otra discusión. Y lo va a poder lograr vender más caro, porque en realidad todos estos aumentos los convalida, los crea la emisión monetaria. Pero bueno, no quiero meterme en la discusión del origen de la inflación, ya lo hemos hablado 10 millones de veces. Pero el punto que se agarró de la frasecita para decir, ah, ven, el tipo se jacta de remarcar todos los días, ¿no? Una cosa razonable. Para tapar todo lo demás. Esta fue la idea. Guarda el piojo con estos pibes. No es que le hizo la chicana. Primero, que una vicepresidenta haga una chicana es de un grado de irresponsabilidad supina. Si un boludito de la cámpora hace una chicana, es razonable, porque está diseñado para hacer estupidez. Entonces, es lógico que de ahí surja una chicana y bastante pavota. Y es lo que puede lograr. Pero que lo haga la vicepresidenta, quiere decir que está ignorando, desoyendo, no teniendo la humildad de escuchar a tipos que contratan a cientos de miles de personas, ¿no? Los otros tipos le están diciendo desesperadamente que no dan más con las regulaciones. Había quejas que parecíamos las pymes quejándonos. O sea, un tipo grande, empresa enorme, que le rompe los pibes a un municipio y no lo deja invertir. Pero bueno, que no dan con los impuestos. Uno dijo, si yo los ingresos brutos que pago no existieran, yo estaría generando nuevos puestos de trabajo, nuevos emprendimientos en todo el país. O sea, gente que no da más en materia tributaria. Se habló de impuestos confiscatorios. O sea, un empresario grande que habla de impuestos confiscatorios es grueso. No es que a las pymes nos resulta confiscatorios porque no damos porque no le da la espalda. A lo grande no le da la espalda. No pueden pagar impuestos mismos que pagan impuestos. Entonces, se habló del cepo cambiario. Se habló de todo eso. Y se habló de algo más profundo. Muchachos, definan el rumbo. Digan a dónde vamos. ¿Vamos a un país capitalista o a un país comunista? Así como estamos, vamos a un país comunista. Avísennos que nos bajamos. Eso es lo que quisieron decir. Se habló de cosas muy profundas. El de Globan. Quisiera buscar el nombre. Perdónenme porque Martín Bidoja. Martín Bidoja. La verdad que no quiero decir cosas que no mencionar mal. Martín Migoya. Perdón, perdón. Perdón la ignorancia. Migoya. Dijo una frase genial. Por lo menos no nos cambien el arco tan seguido. Dejame el arco a ver si puedo patearlo. Si vos me lo ves, no puedo trabajar. Y es un tipo que tiene una empresa absolutamente global. Yo no soy amigo de esta gente. Ni los conozco. Una empresa absolutamente global. Que mañana puede levantar, hace doble clic, desconecta muchachos. Y se va a hacer lo mismo a otro lado. O sea, no es la cadena supermercado con 300 bocas en la Argentina que irse le cuesta un montón. No este chin que está anclada. No es el boliche tuyo o el mío que estamos metidos hasta la manija en la Argentina. Una empresa tecnológica hace doble clic. Chao, loco. Me fui. Y me fui a, qué sé yo, a Kuala Lumpur, a cualquier lado. Lo mismo. Porque ese negocio se maneja de esa manera. Ahora, un tipo que te plantea esto. Lo tenés que escuchar. La política debió haberlo escuchado. ¿Saben qué hicieron? Guzmán llegó y habló y se fue. Después voy a hablar del discurso de Guzmán. El presidente mandó un video. Mamá. Lo pones en Netflix. En la sección terror. Y la gente se te desafilia del cagazo que le pega por el video que mandó el presidente. Un desastre. Un desastre atómico y absoluto. ¿Ok? Y la vicepresidenta chicañó un parrafito. Eso hizo la política sobre esto. No estaba ni secretario. No había nadie. Yo no lo vi. No sé si. Ni estaban secretarios, subsecretarios, jefes de asesores, jefes de gabinete. Tenés que ir a escuchar a los 400 empresarios más grandes del país. Y además, los tenés que animar, campeón. A ver, los futboleros sabemos que cuando vamos perdiendo 4 a 0, gritamos más fuerte porque nos alentamos. Y creemos que lo dábamos vuelta. Yo he apostado. Bueno, esto no es el mejor ejemplo, ¿no? Pero bueno. He apostado un Racing 5, Chicago 0, faltando 5 minutos. Le aposté a mi hermano a la hamburguesa que lo dábamos vuelta. Un demente, no importa. Pero vos tenés que tener esa fe. Esas ganas de cambiar. No. Le tiraron todos los palos posibles. Todos los palos posibles. ¿Cómo vas a hacer una reunión de empresarios y la vicepresidenta chicanea a la distancia? Tan al pedo está que lo está mirando por televisión y hace un tuit para chicanear. ¿Por qué no vas ahí humildemente, ya que decís sinceramente, humildemente con H, Cristina, humildemente a escuchar a ver en qué podés cambiar la cosa? ¿Ok? Porque los resultados no te dan. Después habló Guzmán, que hizo un discurso técnicamente patético. Patético. Dijo, me voy a levantar. Dije, bueno, listo. Este nos come a todos. Tira una impronta. Y parecía, viste, un alumno que se había macheteado en el recreo y se mandó al frente. Dije, este tipo está liquidado. No motivó nada. Expuso 12 medidas de su plan de gobierno que las defino como una mesa con 12 patas, todas de tamaño distinto. Viste, se mueve todo, aparece en los restaurantes medio trucho, cru, 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 cru. Que se te mueve toda la mesa, se te cae a la mierda el café, no podés comer ni la papa frita. Bueno, 12 medidas aisladas, 12 tiros de aire comprimido, a ver si se cae un pato. Una cosa, pero, realmente tristona y nada motivante. Vos de ahí tenías que haber aprovechado con 400 tipos, salir como leones a invertir, a ver qué hacíamos, cómo emprendemos. No, no, y entonces los empresarios decíamos, no nos muevan el arco, dejame la cancha un poquito quieta, que no puedo trabajar. Realmente fue una reunión terrible, yo salí golpeado, salí como que me hubieran cagado a palos, porque digo, este país no sale más, y no sale más por la política, por la política, es un desastre, y es un desastre porque no se dieron cuenta que al sector privado lo tenés que motivar, no subsidiar, nada, motivar, tenés que darle la expectativa positiva para que la cosa vaya para adelante. Y ahí los tipos se arreglan, los tipos son animales, son fieras, ¿ok? Alguna frase de Don Guzmán, pues yo me anoté todo. Modelo transformacional, me encanta, el kirchnerismo creando palabras flaco, espineta, perdonálos hermano, te citan y son más creativos que vos, tenés que perdonarlos. ¿Qué es el modelo transformacional? La red de gasoductos, no pueden hacer el agujero. La extensión del plan gas, no sé qué, la integración energética regional, es decir, comprar gas a Bolivia, integración energética, esa es la palabra, y es, Evo, por favor, tirame un poco. Bueno, fomentar el gas nacional, me caliente. Sí, no, no, total, total. Es una cosa atómica, Mica. Renegociar con el Club de París, miren, estas eran las ideas del gobierno. Regulación de capitales, ¿no? Obviamente. Promocionar la minería, saquen las estupideces. ¿Saben que un trámite minero lo contamos el otro día? O sea, eran 280 trámites para un emprendimiento minero, 280, campeón, y la está promocionando. Y después hizo una definición alucinante, de que dijo, no, el impuesto a la renta inesperada es para que el Estado administre la renta inesperada. ¿Por qué la va a administrar un privado? La tiene que administrar el Estado, nunca entendí bien por qué. Y, perdón, una pavada que hoy me olvidé comentar en algunos medios que hablé. El ministro mencionó siete veces la expresión Estado-Nación. Macho, Estado-Nación era post-medioevo, post-feudalismo. Perdón, ya está, listo, volcamos. El post-feudalismo, pero bueno, el tipo quiere establecer Estado-Nación. Dice que la dolarización atenta contra el Estado-Nación. Bueno, la inflación no atenta, queda tranquilo. Y dijo que el Estado tiene que administrar la renta inesperada, de manera que no desaliente la inversión. Le cobras un impuesto adicional a la inversión y no quiere que se desaliente. Bueno, explícamela. Y después dijo, no es un nuevo impuesto. Lo dejo textual esto que me estoy diciendo. No es un nuevo impuesto. Es un aumento de alícuota transitorio por un año a un impuesto ya existente. Ok. Vamos a Rusia, a la Unión Soviética, estalinismo, campo de concentración. Que el estalinismo tuvo tanto campo de concentración como el nazismo, muchachos. Campo de concentración, viene el carcereo soviético, te pega un cachiporrazo en la cabeza y te dice, mira, no es un nuevo cachiporrazo, no es un nuevo palazo en la cabeza, dado que te lo hice sobre el chichón anterior. Con lo cual, a vos lo que te duele es el chichón anterior, no el nuevo. El nuevo no genera dolor. Guzmán, por favor, hermano, somos universitarios, somos gente grande, ok. En mi caso, bien mundial 74, dejame de joder. Eso fue una afrenta a la gente. A mí en lo particular, el impuesto a esta renta me importa un soto, salvo porque como la economía es un sistema de vasos comunicantes, algo me va a llegar. ¿Y sabés lo que va a llegar? Que la van a aplicar en dos años a todos los perejiles. Al principio era lo rico y después la ligamos todo. Hoy son, dijeron, 300 empresas, sí, sí, dormí. También a 300 empresas era el impuesto a las ganancias, a 300 empresas eran bienes personales. Sí, Guzmán, dale. Disculpen la euforia, pero realmente ver esa oportunidad perdida, perdida, exprofeso, yo me quedé impactado, impactado. Dos minutos, gracias, me salvó la campana, Mica. Gracias a Dios. Bueno, parroquiales, muchachos. Mañana, jueves, Lacha en La Plata. Escuchame, acá hay que poner la cumbia, da más gratis. Lacha en La Plata el jueves. El 16, Lacha en Punto Club, en Chacarita. El, no sé cuándo, el 15 o algo así, el 14, 15, Rosario. Y después, no me acuerdo dónde voy. Está todo ahí armado, así que en el Instagram, en algún lado, vamos, en Twitter. No, sacá esto, por favor. Con el rayador, dale, por favor, sacalo. Chau. No, tirón rock y nos vamos. Gracias, enorme programa. Gracias, Franco Rinaldi, gracias por estar. Gran abrazo y saludos a mis hijos que ya están empezando a lograr 14 y 15 años. El sábado arranca, macho. Vamos, Argentina. Chau. Compara. I see trees are green, red roses too. I see there blue, funky and this. And I say to myself, oh, it won't be the world. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!